El padre de Keiko Fujimori se hizo pasar por pobre para estafar a los peruanos. Esto es algo que muchos no recuerdan. Esto se dio en 1990. En las elecciones, en la primera vuelta, Fujimori se había presentado como un candidato humilde, pobre, discriminado, de los sectores más empobrecidos del país. Y es así como muchos peruanos votaron por él, porque veían en Barras Llosa el candidato de la derecha, de los grupos económicos, de los partidos tradicionales. Pero en la segunda vuelta, César Gidebran investigó y descubrió que Fujimori era un farsante. ¿Por qué? Porque resulta que el candidato de cambio de 90, Alberto Fujimori, tenía propiedades, tenía casas, departamentos. Es más, tenía un patrimonio más consolidado que el de Mario Barras Llosa. Es decir, ese chinito que se hacía pasar por pobre, por humilde, resulta que tenía una muy buena situación económica. Y eso demuestra que Fujimori fue un farsante porque en realidad se hizo pasar por pobre para conseguir la presidencia de la república. Es decir, estafó a los peruanos. Se hizo pasar por una persona humilde simplemente para conseguir el voto popular. Pero siempre fue un hombre que tuvo una buena posición económica. Esa es la estrategia que usó Fujimori para engañar a los peruanos. Esa es la estrategia que usó Fujimori para poder conseguir el voto y llegar a la presidencia. Es decir, Fujimori estafó al país. Nunca fue un hombre humilde. Fue un hombre que siempre tuvo una buena posición económica. Así se aprovechó Fujimori de los sectores pobres que creían de que él era tan humilde como la mayoría de los peruanos. Y esto, repito, lo descubrió César Hildegrand. Es decir, Hildegrand evidenció que Fujimori le estaba mintiendo al país sobre su condición económica. Bueno, esta es una historia que muchos de repente no recuerdan o que no sabían. Y que los medios de comunicación, obviamente, nunca recuerdan. Porque, como ustedes saben, todos estos canales de televisión abiertamente corruptos se pusieron del lado de Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Y hasta ahora sí en el lado de Keiko Fujimori. Porque se prestan para su campaña abiertamente golpista en contra del gobierno de Pedro Castillo. Bueno, me gustaría saber de ustedes qué piensan sobre este hecho que les he comentado. La revelación que hizo César Hildegrand en su momento. Sobre cómo Fujimori había mentido al Perú para ganar la presidencia.